Se para aquellos que me están al frente, que el Royce que los veía hablando fue, y en el resteno preferente, que iluminaba la planza de sex, me echaban nodo y dos películas, esas que tú detestas y me chiflan a mí, llenas de amores imposibles y, pasen veces atadas y violentas, y ya no sé qué más comer. Hermosas damas, antiguos saballeros del sur, tomaban un telco así, cuando apagaban la luz.